Señor Dios bendito te pido para que me ayudes a arrancar esta perversa enfermedad del alma llamada alcoholismo y si soy víctima de algún maleficio referente a mi manera de tomar alcohol te pido me des paz y licencia para no caer en las garras de este vicio en nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén